En el proceso de captura de la incorporación de adultos mayores, aquí nuestros compañeros dicen que se van a retirar hasta que el cuerpo aguante. Exhibido fue el delegado federal de Programas Integrales de Desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, por obligar a sus trabajadores a laborar hasta la madrugada, por más de 15 horas al día. En este video grabado el lunes 23 de agosto a las 11 de la noche, el superdelegado agradece a la base laboral por estar capturando los datos de adultos mayores del Programa Pensión para el Bienestar de Personas Adultas Mayores, donde asegura que es a voluntad propia. No obstante, las y los trabajadores se quejaron de la explotación laboral que están viviendo por parte de él y del director regional de la Región 11, Roberto Antonio Alfonso Morales. Lamentaron que no pueden hacer extensiva su molestia porque temen ser despedidos, pero aclararon que es mentira que sea voluntad que estén laborando hasta la madrugada. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.